Hola chicos, buen día, bienvenidos a la clase de inglés. Vamos a continuar trabajando en la unidad 3. Voy a compartirles pantalla para mostrarles el libro y recordarles en qué nos quedamos. La clase pasada trabajamos en el cuadro de gramática número 1 acerca de gerundios. Comenzamos a resolver algunos ejercicios respecto del cuadro de gramática y el día de hoy vamos a continuar revisando estos ejercicios de la unidad número 3. La unidad de animals. Así que vamos a comenzar con la página 36 chicos. So please open your books on page 36. Abran sus libros en la página 36 y vamos a continuar resolviendo estos ejercicios por favor. Acerca de vocabulary number 2. Exercise number 1. Word formation. Complete the table. Tenemos la columna de verbs, tenemos la columna de nouns y tenemos la columna de adjectives. Vamos a escribir los espacios que nos faltan. Solamente los de números donde hay guión no vamos a poner. Solamente donde están los espacios con número. Ok. So in the first verb protect. El verbo proteger. ¿Cuál sería un sustantivo? El adjetivo ya lo tenemos protegido pero el sustantivo sería protection. Podría ser protection. ¿Verdad? Vamos a ponerle aquí protection. Se escribe protection. Pero vamos a ponerle... Pero se pronuncia protection. Ok. En el number 2 tenemos el sustantivo survival o survivor. Pongámosle aquí cómo se le dirá a la... Si es sobrevivir o sobreviviente. ¿Cómo se le llamaría a esa acción? Pues sobrevivir el verbo es sobrevivir. ¿Verdad? Se escribiría survive. Se escribe survive. Survive. Ok. Y como este pero aquí en lugar de A le vamos a poner la E nada más. Survive con B de vaca. Pero se pronuncia survive. Sustantivo survival y survivor. Después tenemos el verbo de pollute, contaminar. El sustantivo sería pollution, contaminación. Y el adjetivo sería pollute. Ahí le vamos a agregar nada más una D aquí para que sea contaminado. Ok. ¿Cómo se le califica a la cosa de la que estamos hablando? Contaminado. Ok. Pollute, pollution y pollute. Ok. Solamente le agregamos una D y la escribimos aquí. The next one no tenemos verbo pero tenemos fur que es pelaje. A una... A algo que tiene mucho pelo, mucho pelaje. ¿Cómo se le diría? Peludo. ¿Verdad? Entonces le vamos a poner furry. Le agregamos otra R y le agregamos Y para que diga peludo. Ok. The next one poison, envenenar. 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 El adjetivo veneno. Y la cosa que se califica como es esa palabra sería venenoso, ¿no? Poisonous. Sería la... El este... El adjetivo correcto. Salía poisonous. Para que diga este... ¿Cómo es venenoso? La siguiente no tiene verbo. Solamente tiene sustantivo. Y el adjetivo es curioso. Yo creo que en el adjetivo como es curioso, en sustantivo sería curiosidad, ¿verdad? Vamos a ponerle curiosity. Curiosity, nada más aquí le vamos a agregar una I, una T y una Y para que diga curiosity, ¿ok? Y de esa forma pues tenemos los verbos, sustantivos, adjetivos completados correctamente, ¿sale? Ok. Vámonos al siguiente ejercicio. The next exercise number two. Ahora, con estos que ya tenemos, aquí están los que nosotros completamos. Ya vieron. Curiosity, furry, peludo, curiosidad. Poisonous, venenoso. Pollute, que les decía que nada más le agregamos la D para que sea contaminado. Protection, protección y survival. Sobreviviente. Vamos a escoger la palabra correcta aquí para cada una de las oraciones. A ver cuál es la que nosotros seleccionamos, ¿ok? Number one. Sentence number one. I love little kittens. They're really cute. Soft ant. Amo a los gatitos pequeños. Ellos son realmente adorables, suaves y, ¿qué más? Sobrevivientes, protección, contaminados, venenosos, peludos, curiosidad. Furry, ¿verdad? Es lo que más se acerca a la descripción que estamos haciendo en la en la oración número uno. Number two. Oh no, a snake has bitten me. I hope it isn't. Oh no, una víbora me ha mordido. Espero que esta no sea. Curiosidad, venenosa, contaminada, protección o sobreviviente. Poisonous, ¿verdad? Venenosa. Number three. Fish can live in this river because it is. Los peces no pueden vivir en este río porque está. Curiosidad contaminada, ¿verdad? Pollute. Number four. Some animals in nature need our. Algunos animales en la naturaleza necesitan nuestro para permanecer vivos. Nuestra protection, ¿verdad? Nuestra protección para permanecer vivos. Number five. I'm worried about them. Estoy preocupado acerca de qué? De los tígeres. Ellos. There aren't many left. I'm worried about the of tigers. De qué? De la sobrevivencia, de la supervivencia de los tígeres. Ellos están, eh, han sido como muy abandonados, muy descuidados, ¿no? And number six. Cats want to explore everything. They have lots of. Los gatos quieren explorar todo. Ellos tienen mucha curiosidad, ¿verdad? Y ahí completamos el siguiente ejercicio. Number two. Let's go to the next one. Exercise number three. Prepositions, circle the correct words. Preposiciones y encierren un círculo las palabras correctas. Number one. What are you reading about? ¿Acerca de qué estás leyendo? Polar birds. They are risk of disappearing. Acerca de los osos polares. Ellos están en riesgo de desaparecer. ¿Qué nos quedaría mejor? ¿Cuál preposición? They are at risk of disappearing o they are in risk of disappearing. Yo creo que es in risk. En riesgo de desaparecer. Number two. Where do sharks live? ¿Dónde los tiburones viven? Letter B. They live in water, of course. O they live on water, of course. ¿Dónde viven los tiburones? Y aquí nos responde. Ellos viven in en el agua o viven en el agua. Acuérdense que tenemos in dentro o en, on sobre también o en. ¿Cuál nos quedaría? Por supuesto, bueno, lo que termina la oración, pero ¿cuál nos quedaría correctamente? Yo creo que sería in, ¿verdad? Porque como es dentro, dentro del agua. They live in water, of course. Number three. What do cats and dogs have in o at common? Pero es pregunta. Tenemos que hacerle énfasis a la pregunta. What do cats and dogs have in common? Letter B. Well, they both have four and whiskers. ¿Qué tienen los gatos y los perros en común? In common, ¿verdad? No suena más, más lógico. In common. Well, bien. They both have four and whiskers. Ambos tienen bigotes y colmillos. Entonces, in common. Number four. Why do you like penguins? ¿Por qué te gustan los pingüinos? Letter B. Because they're cute when they walk at or walk on land. ¿Por qué te gustan los pingüinos? Porque ellos son lindos cuando caminan sobre la tierra. At land o on land. On sobre, ¿verdad? Number five. Are turtles safe? ¿Están las tortugas seguras, protegidas? Letter B. No, they aren't. No, no lo están. They're in danger o they're on danger. Ellos están en peligro o es en con in o con on. They're in danger. They're on danger. Me parece que es on. No estoy este. Completamente seguro. Déjenme checarlo mejor. Porque esa me causa duda si sí es correcto on danger o in danger. No estoy seguro. A ver. No, la correcta es in danger, ¿ok? In danger. Ahí está. Number six. Can monkeys help people? Can monkeys help people? ¿Pueden los monos ayudar a las personas? Yes. They're useful people who can't move. Ellos son, se utilizan con las personas que no pueden moverse o para las personas que no pueden moverse. They're useful with people who can't. Yo creo que es with. Con las personas que no pueden moverse, ¿ok? Y entonces también ya tenemos el ejercicio número tres resuelto. The next exercise number four. Colocations and expressions. Dice el ejercicio chicos. Number four. Complete the expressions involved with the names of the animals. Can you work out what the expressions mean? Completa las oraciones, completa las expresiones en negrito con los nombres de los animales. Puedes, puedes saber qué es lo que estas expresiones significan. Number one. Bueno, tenemos bird, cat, dog, fish, horses and puppy. Aquí no vamos a hablar acerca de los animales, sino a las expresiones que se forman agregando estos nombres de animales, ¿ok? Igual es como les había comentado anteriormente en otros ejercicios, es como cuando hacemos como refranes o dichos aquí, ¿no? No sé, por ejemplo, el pez por su boca muere. O camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Estamos usando nombres de animales, pero no necesariamente estamos hablando de los animales. Es como un refrán. Entonces, en este caso es lo mismo. Por ejemplo, exercise number one. Max works like a and never has any free time for fun. Max trabaja como un y nunca tiene tiempo para divertirse. Como un qué. Aquí, ¿qué animal nos indicaría que trabaja tanto? Podría ser el perro. Ok. Number two. Hold your. Why are you hurry? We have lots of time. Aquí esta de hold your es tranquiliza tus. La correcta sería horses, pero no vamos a decir tranquiliza tus caballos, ¿verdad? La traducción literal se escucha sin sentido, pero es como cuando nosotros decimos tranquiliza tus nervios. ¿Por qué estás tan apurado? Tenemos mucho tiempo. Entonces, es más o menos expresión. Hold your horses, ¿no? Ok. Number three. Jack and Jill say they are in love, but they are only 15 years old. It's, y el correcto es poppy love. Jack y Jill dicen que están enamorados, pero solamente tienen 15 años. Entonces, es un amor poppy. Es un poppy love. Es un amor de tierno. Es un amor cariñoso, pero porque son pequeños, ¿no? Y poppy es referencia a las mascotas pequeñitas, a los perritos chiquitos. Entonces, es más o menos algo así relacionado con eso. Number four. Susie doesn't eat a lot. She eats like a... Aquí dice que la... Vamos a ponerle bird. Susie no come mucho. Ella come como un pajarito. Entonces, los pajaritos creo que hacen referencia que comen muy poco, ¿no? Entonces, a eso se refiere la expresión de eats like a... Comer como un pajarito. The number five. Don't ask a lot of questions as they say. Curiosity killed the cat. Esta hasta nosotros la conocemos en español, ¿no? Dicen, no hagas muchas preguntas. Como ellos dicen, la curiosidad mató al cat, ¿ok? Curiosity killed the cat. Y la última, pues obviamente nos quedaría fish. My brother never shows how he feels. He's a cool fish. Mi hermano nunca muestra cómo él se siente. Él es un cool fish, un pez frío. Es como una persona que no demuestra sus sentimientos y que es de alguna manera fría, ¿no? Entonces, así quedarían las colocaciones and expressions. Works like a dog. Hold your horses. Eats like a bird. Eats poppy love. Curiosity kill the cats and cold fish. Eso sería, ¿ok? Aquí tendremos que poner a qué hace referencia estas palabras, pero me parece que en su libro no tienen este... No tienen el espacio para escribirlas. Entonces, pues ya por eso las expliqué a qué tipo de refrán de hecho se refiere, ¿no? Más o menos a lo que nosotros conocemos aquí o relacionándolo con lo que nosotros conocemos aquí. Ok. The next page. Se acabó esta página. Vamos a la siguiente. The next page. Page 37. Page 37. Página 37. Y vamos con el segundo cuadro de gramática que es acerca de infinitivos. Read about infinitives. Vamos a comenzar a leer y ahorita explicamos el tema, chicos. Dice, the infinitive is the base form of a verb. There are two types of infinitive. The full infinitive, infinitive with two, to stay, to eat, to hunt, and the verb infinitive, infinitive without two. Stay, eat, hunt. Dice que el infinitivo, que es lo que estamos viendo, es la base de, la forma base de un verbo. Hay dos tipos de infinitivos. Los full infinitive, que llevan two. En antes del verbo llevan un two. Aquí está. To stay, to eat, eat, to hunt. Y the verb infinitive, los verb infinitivos que no llevan two. Stay, eat, hunt. Ok. The next one. We use the full infinitive infinitive after certain verbs. Like, advice, agree, decide, learn, promise, want, etc. Examples of these full infinitives in sentences. Stella promised to feed my pets for me. The next one. The next example. Grandad has decided to get a cat. Entonces dice, tenemos los tipos de infinitivos, los infinitivos full, que llevan two, y los infinitivos verb, que no llevan two. Aquí dice, usamos los infinitivos full, después de ciertos verbos como, como estos que están aquí. Ok. Aconsejar, acordar, decidir, aprender, prometer, querer. Ejemplo. Estela prometió alimentar a mis mascotas por mí. Entonces, to feed. Ok. To feed. Cuando tenemos, este, verbos como promise, aquí está promise. Si lo tenemos aquí, el siguiente necesita un infinitivo to. Ok. The next one. Grandad has decided to get a cat. Papá ha decidido tener, como adoptar o tener un gato. Entonces decide, aquí está decide, y aquí lo tenemos en los ejemplos que nos dice que después de esto, los siguientes verbos deben de llevar preposición to. Y así es. Aquí está promise. Aquí está promise. Infinitivo full con to. Después aquí está decide. Aquí está decide. Entonces el siguiente debe de ir infinitivo full con to. Ahora, ¿qué pasa con los dos? Con los siguientes dice, as we saw in unit two, we use the verb infinitivo after modal verbs like and must shoot. Examples in the sentence, you must be kind to animals and they should kill the weeds in their garden. Como lo vimos en la unidad dos, usamos el infinitivo ver para después de ciertos verbos modales o después de los verbos modales. Ya sabemos cuáles son los verbos modales, ¿verdad? Aquí nos mencionas, nos mencionan algunos ejemplos. Can, must, should. Pero tenemos could, tenemos may, tenemos otros más, ¿no? Must send, tenemos have to, need to. Entonces después de todos esos verbos, los siguientes no llevarían infinitivo full, de llevarían infinitivo ver, que son los que no llevan preposición to. Example, you must be kind to animals. Tú debes de ser amable con los animales. Aquí está must, el verbo modal. El siguiente verbo no debe de llevar to, a diferencia de los aquí arriba. La siguiente, the next one. They should kill the weeds in their garden. Ellos deberían matar a los, a las, a los, a feedos, a los insectos que se comen las plantas en su jardín. Entonces está should, que es un verbo modal. Entonces automáticamente el siguiente verbo no lleva infinitivo full, lleva infinitivo ver, que son los que no llevan la preposición to, ¿ok? Entonces ahí estarían los ejemplos de, este, de infinitivos full e infinitivos ver. Solamente también aquí tiene, es cuestión de memoria, chicos. Infinitivos full, los que llevan, este, preposición to y los que van después de ciertos verbos como los que tenemos aquí, ¿verdad? Y el infinitivo ver son los que no llevan preposición to y van después de los verbos modales, ¿ok? Entonces vamos a checar aquí algunos ejemplos en internet para hacer algunas oraciones para que nos quede más claro en el tema del que estamos hablando, ¿ok? Déjenme checar aquí un infinitivo full y ver en inglés. A ver qué me parece. lección, el ver infinitivo o infinitivo sin su. A ver si vienen ejemplos. Déjenme ver dónde hay más ejemplos. Aquí viene prefer, a ver, vamos a ver. No, no viene prefer. Aquí es que estoy checando los verbos, las oraciones que tengan los ejemplos que acabamos de ver aquí. De los que tienen y de los que no tienen. Espérenme, no, este no me sirve, este es ejemplos, no. Aquí estoy checando donde vengan ambos infinitivos ver y full, pero me parecen más infinitivos ver. A ver, aquí viene otro ejemplo. El infinitivo de los verbos, su, que ya lo vimos, el infinitivo full. Ver. Y no viene el infinitivo verbal. Ver. De dónde está otro? No, no viene ejemplos. A ver. No, no vienen A ver otro ejemplo, espérenme chicos Ahorita continuamos, déjenme, estoy buscando Las oraciones para ponerles ejemplos a ustedes ¿Dónde vienen ejemplos? A ver, viene try aquí en el libro Try, después de ciertos verbos Para el full infinitivo, después de ciertos verbos Como los que están aquí Pero estoy viendo ejemplos en donde no vienen Esos, vienen otros ejemplos Ajá, creo que este de Si viene el de prefer No, advice, agree, decide, learn, promise Los tipos Advice, agree, decide, learn, promise Promise, want Pensé que si era Venía el de prefer Agree, care, attempt Ah, es que aquí en el Miren, aquí les voy a mostrar En el, este Les voy a compartir pantalla De lo que estoy viendo yo en internet Y me está diciendo Y me está diciendo Esta, esta página de internet Que aparte de los verbos Que, que este De los que menciona el libro En el cuadro de gramática Para los full infinitivo Después de esos verbos Deberíamos de poner El full infinitivo Que es el que lleva To También me está diciendo Que hay más verbos Que no solamente son esos Sino que son los que están aquí En esta columna Miren Todos estos verbos Si los encontramos en una oración El siguiente verbo Debe de llevar infinitivo Full con to Ok Aquí está Agree, aim, appear, arrange Ask, attend, be able, beg Care, claim, consent Decide, demand Desert Expect, fail Hesitate Help, learn, manage Mean, need, offer, plan Prepare Pretend, promise Refuse, seem, struggle Swear, try, use Wait, want, and fish Entonces aquí son otros verbos De los que están aquí Son los que si vienen así En alguna oración Alguno de estos verbos Automáticamente Nuestro infinitivo siguiente O nuestro verbo Sería con infinitivo full Ok Entonces yo tenía aquí Una oración que vi Este Que les voy a compartir Bueno Que vamos a hacer ahorita Para que chequen entonces Aquí ya compartí El cuadro El pizarrón Y vamos a hacer Oraciones con infinitivo Infinitivo full Aquí lo voy a poner Y esto con la finalidad De que nos quede más claro El cuadro de gramática Oraciones con Infinitivo full Que es el que lleva Que es el que lleva Como dijimos La partícula O la preposición Tu verdad Entonces la oración Que yo vi ahí Sería Prefiero viajar en avión Que en tren Vamos a ponerlo en español Yo Yo prefiero Yo prefiero viajar en avión Que en tren Entonces Entonces Como nos quedaría La oración I Hablando de yo ¿Verdad? Prefer Entonces como ya viene aquí El verbo Prefer Preferir Quiere decir que nuestro verbo Automáticamente Si lleva Partícula To O es full Infinitivo Que lleva el To Ok I prefer To travel By train No Perdón By plane That In train Than O that That In train Ahí está Entonces Yo prefiero Viajar en avión Que en tren Entonces Tenemos el verbo Prefer Que es uno de los que viene En la lista Que les acabo de mencionar Les voy a volver a compartir Para que no digan Que los estoy mintiendo Aquí están Los verbos En los que si después De este verbo Viene otro Debe de ser con Full Infinitivo Y dice Prefer Vámonos hasta abajo Aquí está Prefer Miren Viene en la lista Prefer Entonces quiere decir Que nuestro verbo siguiente Automáticamente lleva Este Comparto pantalla de nuevo Lleva ¿Cómo se llama? Full Infinitivo Aquí está Prefer Aquí está El full Infinitivo Con To Y el resto De la oración ¿Ok? Entonces vamos con el siguiente Ejemplo Que diría Lo siguiente Dicenme si hay más ejemplos Aquí Yo quiero que ella Me ame Yo quiero que ella Me ame Vamos a ponerlo en español Primero Yo quiero Que ella Me ame Esa sería la oración Que tenemos que hacer Con full O con Ver Infinitivo Entonces otra vez Yo I Viene el verbo Want Que es el querer I want Yo quiero que ella I want her Y cuál sería Este de want De querer Es uno de los Verbos que viene En la lista De los full Infinitivo ¿Ok? Es una lista De los que viene En la Imagínense uno de los Verbos que viene En la lista De full infinitivo Quiere decir que Si viene En la lista De los verbos Full infinitivo El siguiente verbo Debe de llevar Partícula To ¿Ok? O preposición To Entonces I want her To love me Yo quiero que ella Me ame A mí ¿Verdad? Y ya estamos Poniendo El Este La partícula O la El full infinitivo Con preposición To Vámonos Con el Este Con el siguiente Ejemplo De los Infinitivos Con Full Full infinitivo La siguiente Sería Déjenme ver ¿Dónde viene Otro ejemplo De aquí? A ver Yo intenté Comer Yo intenté Comer Pescado Pero no me gusta Ese sería un buen ejemplo Yo intenté Comer pescado Pero no me gusta Pero no me gusta Entonces otra vez Yo I Intenté Tries Como bien Es un verbo De los que vienen De la lista De los full infinitivo Entonces Este Obviamente Debemos De memorizar Y saber Que si Este verbo De try Viene en la lista De los full infinitivo Nuestro verbo Debe de ser Full infinitivo I try to eat Yo traté O intenté comer Pescado Fish Pero But I Don't like it Pero no me agrada Eat Se refiere al pescado No volvemos a poner lo mismo Pero ahí dan I don't like fish No I don't like it Porque ya lo mencionamos una vez Entonces ya hace referencia a ese ¿Sale? I try to eat fish But I don't like it Trate o intente Comer pescado Pero no me agrada Entonces Así quedaría El Las tres oraciones De ejemplo Utilizando infinitivo Fui Que es el que lleva La preposición To Aquí está Aquí está Y aquí está Y aquí están los ejemplos De verbos Que después de estos Debe llevar To Aquí está Try Aquí está Want Y aquí está Prefer Que después de estos Nuestro verbo Siguiente debe llevar Preposición To Entonces ya tenemos Eso de las oraciones Con infinitivo Full Vamos a hacer ahora Oraciones con infinitivo Verb ¿Ok? Ya está borrado Ahí el espacio Ahora déjenme checar Este Las oraciones Con estos Verbos A ver Oraciones Con infinitivo Verb Creo que aquí hay algunos ejemplos Bueno Bueno Aquí es más sencillo Esta parte Del infinitivo Verb Del que no lleva Este Preposición To Porque dice Que después De verbos Modales No lleva Artículo No lleva Perdón Preposición To No sería Infinitivo Full Sería Infinitivo Verb Que son los que no llevan La preposición To Entonces de alguna manera Eso nos facilita Saber cuándo es Infinitivo Full Y cuándo es Infinitivo Verb ¿Por qué? Porque si viene un verbo modal Lo único es conocer Los verbos modales Y ya sabiendo Todos los verbos modales Automáticamente sabemos Que nuestro verbo Es infinitivo Verb Que no lleva Preposición To ¿Ok? Nada más que aquí No me pone ejemplos Déjenme encontrar Otros ejemplos A ver si este Si tiene Con verbos modales Pero no viene Ejemplo No tampoco viene ejemplo Aquí Déjenme checar Otros más Ay no vienen No vienen No vienen Otra página Espérenme tantito Ahí está Diez oraciones Donde están Esa es una Y solo tampoco viene aquí El ejemplo Me está costando más Esta Que la de los Infinitivos Ejemplos Inc O ver Infinitivo Ejemplos de Ver Infinitivo A ver Ejemplos Creo que me abrió La misma La misma Información Ver Infinitivo Ejemplos Esta Está leyendo La información Esperen tantito Bueno lo que le pongo aquí a la página En lo que carga la información Aquí le ponemos Oraciones Con Infinitivo Un infinitivo Ver Acuérdense que es el que no lleva To Ok Nada más así Y los ejemplos Si es que los logro encontrar Están por aquí A ver No 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 viene Bueno Estos yo los voy a inventar Yo creo Con el Del libro ¿No? A ver Vamos a sacarlos del libro Pues No tiene que ser tan difícil Ellos pueden Ellos pueden conducir A velocidad Rápida Ellos pueden conducir A velocidad Rápida Ahí está Entonces Ellos ¿Quiénes? En los pronombres personales Dey ¿Verdad? Dey El verbo El verbo modal Poder De habilidad Can Dey Can Entonces Si decimos que hay un verbo modal Antes del verbo principal Entonces quiere decir que es Infinitivo Ver Que no lleva preposición Tú Sino solamente el verbo Principal que es Drive Conducir Y ya nos quedaría la oración correcta Aquí ya no necesitamos poner Can To Drive ¿Por qué? Porque la partícula Tú es de los infinitivos Full Y aquí estamos hablando de los infinitivos Ver Que son los que no llevan preposición Tú Después de un verbo modal El verbo modal es Can Entonces automáticamente el siguiente verbo Debe de ir así Sin partícula Tú Entonces They Can Drive So fast Ellos pueden Pueden conducir Muy rápido ¿No? O a exceso de velocidad El siguiente Mi mamá podía ¿Qué será? Mi mamá podía saltar cuando era joven A ver Mi mamá Podía Saltar Cuando ella Cuando ella era joven Entonces Mi mamá El verbo El verbo modal es Podía Es Good De habilidad en el pasado Mi mamá podía saltar cuando ella era joven Ahí está Ahí está Ahí está Tenemos el verbo modal Good Automáticamente nuestro siguiente verbo Jump No lleva preposición Tú Porque es infinitivo Del que estamos hablando ahorita Infinitivo Ver Los que llevan Partícula O preposición Tú Son los full infinitive Pero ahorita estamos viendo Los ver infinitive Y la última oración Ellos deben estudiar para el examen No, más bien nosotros Nosotros debemos estudiar para el examen Entonces nosotros we debemos must Es el verbo de obligación must Nosotros debemos Como es un verbo modal Entonces nuestro siguiente verbo No lleva preposición Tú No es full infinitive Es ver infinitive We must study For the exam O for the test Ok Y ya nos quedaría la oración De manera correcta Porque es infinitivo Ver Los que no llevan Este Preposición Tú Y pues con eso Cerramos los ejemplos De esta De este tema Del cuadro de gramática Infinitivo Full Infinitivo Ver Acuérdense Infinitivo Full Los que llevan Preposición Tú Infinitivos Verb Los que no llevan Preposición Entonces De tarea De plataforma O para la plataforma Me van a hacer Tres ejercicios Utilizando Full infinitive Tres oraciones Y tres oraciones Utilizando Ver infinitive Como las que acabamos de hacer Ahorita Se pueden guiar de estas Pero tienen que volver A checar la clase Para que vean Cómo salieron Pero si no Pueden ayudarse También del cuadro De gramática Que ya vimos En clase Y de ahí Sacar sus oraciones Porque vienen ejemplos Entonces es más sencillo Para ustedes Sacarlas de ahí Vámonos con El libro Vamos a compartir Ahora el libro Y vamos a hacer Los ejercicios Que vienen Después de haber Checado el cuadro De gramática Ok Entonces The next exercise Is exercise Number Number two Or three Number two Dice Read these sentences Which sentence Contains a very Infinitive And which Contains a full Infinitive Underline them Lee estas dos oraciones ¿Cuál oración Contiene un infinitivo Ver y cuál Contiene un infinitivo Full? Subrayalos Entonces Letter A They must solve The problem Zoom Letter B We want to fix The birds In your wing Entonces Automáticamente Podemos Ver en la oración Número uno En la letra A Que tenemos Un verbo modal El verbo modal Es must Ok Must Aquí está Entonces Dijimos Que si viene Algún verbo modal Automáticamente Nuestro siguiente verbo No lleva Preposición To Porque los únicos Que llevan preposición Los verbos Que vienen después O seguidos De un modal No llevan No llevan Full infinitive Llevan Ver infinitive Los que no llevan Preposición To Entonces Aquí sería Ver infinitive Infinitivo Ver Y letter B We want to fix The birds In your wing Aquí obviamente Tenemos El verbo El verbo Want De la lista De los que sabemos Que cuando llevan Estos verbos Previamente O seguido De estos verbos El siguiente verbo Debe de ser Full infinitive Debe de llevar La preposición To Y aquí está Once Entonces el siguiente La partícula La preposición To Y el verbo Principal Entonces We want to fix Nosotros queremos Reparar Ok Entonces Primero infinitivo Ver Segundo infinitivo Full Por la preposición To The next exercise Complete Number three Complete the dialogue Use the correct Infinitive form Of the verb Completa el diálogo Usando el infinitivo Correcto De la forma Del infinitivo Correcto Ya sea Ver O full Dice la primera Hi Kylie Oh It's that Your new kitten It's very cute La respuesta Hi Helen It's an Isn't he lovely You can But If It's for If you want to Hi Helen Isn't he lovely You can But It's for If you want to Le dice Oh Kylie Este Ese es tu nuevo Gatito Es muy lindo Y le dice Kylie Hola Helen No es adorable Tú puedes Acareciarlo Si tú quieres Entonces You can Automáticamente Es un verbo modal Nuestro verbo siguiente Debe de ir En Ver Infinitivo Entonces solamente Lo pasamos De la misma forma You can Pat Ok Number two Helen Dice Oh yes Please Could I Eat for a minute Y la respuesta Of course But that I advise you Careful Because sometimes He eats Dice Oh si Por favor Porque le dice Que lo quiere acariciar Le dice Oh si Por favor Podría yo Sostenerlo Por un minuto Aquí viene El verbo Con verbo modal Could Entonces Nuestro verbo Debe de ir Ver infinitivo Que no lleva La partícula Tú O la precaución Entonces nada más Lo pasamos Igual Hold Oh yes Please Could I Hold For a minute Hold it Podría Sostenerlo Por un minuto O sea lo quiere cargar ¿No? La mascotita Y le dice que sí The number The next one Of course Por supuesto But I I advise you Be careful Because sometimes He beats Si lo puedes cargar Pero Te Te advierto Que tengas cuidado Te aconsejo Que tengas cuidado Porque algunas veces Él muerde Entonces aquí tenemos El verbo Advice Y en el cuadro De gramática De la unidad 2 Viene este Como referencia Para los infinitivos Full Entonces Este se lleva La preposición To Of course But I Advise you To Be careful Because sometimes He beats To be Aquí le vamos a poner To be El verbo To be Como tal cual ¿Ok? Y ya tenemos La número 3 Vamos con la número 4 Dice Helen Oh He's Sob And for me I'd love A kitten What his name O Algunas veces Morde Ok O él es tan suave Y peludo I'd love Me gustaría Amar a un gatito ¿Cuál es su nombre? Aquí viene El El adjetivo Bueno Más bien El verbo Modal de I would Pero también Tenemos el Love No sé si dentro De los ejemplos O de los verbos Que yo les dije Venía El verbo Love Lo estoy checando Ahorita Y no viene Aquí No No viene La lista De los verbos Que les enseñé En la página De internet No viene Love Entonces Nuestro verbo No lleva Este ¿Cómo se llama? Compartir Ahí está Sería No lleva Infinitivo Full Lleva Infinitivo Bare Bare Porque tenemos El Would Que es un verbo Modal Entonces I would Love Have A kitten What's His name Y le responde Kylie Well I planned Call him Tiger But my Little Brother Persuade Me Name Him Leo Bien Yo planeo Llamarlo I planned Pero como viene Plan Que es el verbo Planear En la lista De los verbos Que tenemos Aquí Si viene Plant Entonces Quiere decir Que nuestro verbo Es infinitivo Well I planned To Call Call him Aquí le vamos a poner El mismo verbo Call Pero aquí se lleva Preposición To I planned To Call him Tiger Pero mi pequeño Hermano Me aconsejó Que lo llamara Leo Viene Persuade Vamos a ver Si viene Dentro de los De la lista De los verbos Que necesitan Infinitivo Bare Viene Prefer Prepare Pretend Promise No viene El de Persuade Me Entonces Quiere decir Que no lleva Persuade Me Name Him Leo Aquí pasaría Igual No lleva Ninguna Preposición To Es un verbo Bare Infinitivo Entonces Persuade Me Name Him Leo 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 And Give Water The vet said I shouldn't. Aquí tenemos un verbo modal que es el de should, el negativo shouldn't. Es un consejo, tú no deberías y automáticamente nuestro verbo es infinitivo, ver. Es decir, pasa igual, no lleva to. The vet said I should give him too much food. So, so I intend. Viene el verbo intent. Déjenme ver si viene la lista de los que checamos. F no viene ninguno con letra I. No, no viene ninguno. Entonces, quiere decir que nuestro verbo es infinitivo, ver. No llevaría preposición to, que sería el de aquí, ¿verdad? So, I intend feed him twice a day. Dice Helen, I see 18 cats are better than dogs. They don't eat walks like dogs do. Ya veo. Yo creo que los gatos son mejores que los perros. Ellos necesitan caminar como los perros, sacarlos a caminar, ¿no? Y Kylie dice, that's true. And dogs sometimes like. Eso es verdad. Y a algunos perros a veces les gusta comer tus zapatos y tus cosas. Viene el verbo like. Déjenme ver si viene dentro de la lista de los full infinitivo. El verbo like. Pues aquí en estos ejemplos no viene like. En el libro. Ah, pero bueno. Sí, a ver si me puedo regresar. Aquí está el cuadro de gramática. Like. No es verbo modal. Entonces, no, tampoco es de los de aquí. Yo creo que entonces sí sería este... Vamos a pasar al ejercicio. Aquí está. Estamos en este. Yo creo que pasaría igual. Like eat your shoes. Algunas veces a los perros les gusta comer tus zapatos y sus cosas. Y Helen dice, right. Leo won't ever do that. A Leo no le gusta, no le gustaría hacer eso, ¿no? Es decir, que es mejor el gatito porque no se come los zapatos o come los perritos que son más traviesos, ¿no? Dice Kylie, that's right. Es correcto. Y Helen, oh, I want a kitten. I'm going to home to ask mom right now. Dice que ya quiere un gatito. Ya se emocionó de tener al de su amiga, este Kylie. Y entonces va a ir a casa a pedirle a sus papás que le compren un gatito, un little kitten, un pequeño gatito, ¿sale? Entonces viene el verbo want. Viene dentro de la lista de los verbos que necesitan infinitivo fui. Want, me parece que sí. Sí, sí viene want. Entonces automáticamente nuestro ejemplo nos dice que es infinitivo full. Aquí va a pasar. Oh, I want to get a kitten. I'm going home to ask mom right now. I want to, aquí se lleva to, get, to get. Ok, yo sí quiero conseguir un gatito y voy a ir a casa a preguntarle a mamá si puedo. Y con eso terminamos el ejercicio. Number, number, ¿qué ejercicio es? Number three. So let's go to the next page. Vamos a la siguiente página. Page 38 about listening. A la página 38 con la parte del ejercicio auditivo. ¿Ok? ¿Qué dice al principio? Exercise number one. Read this task about people's favorite animals. Lee este ejercicio acerca de los animales favoritos de las personas. Tenemos people, Lucy y Matt. Los animales salvajes, wild animals, wolf, jaguar, polar bear, lobo, jaguar y oso polar. How many names are there? ¿Cuántos nombres hay ahí? Dos, ¿verdad? Aquí ponemos two. How many animals are there? ¿Cómo los animales son? How many animals are there? ¿Cómo algunos animales están ahí? Y la siguiente. Ah, bueno, animales son tres. Aquí la vamos a poner three. Why do you think there are more animals than people? ¿Por qué piensas que hay más animales que personas? Porque son las opciones, ¿verdad? Hay más de una opción. Son varias para tratar de confundir al estudiante en el ejercicio. Porque solamente tiene que escoger dos. Pero aquí nos pone tres para caer en un error, ¿no? Dice, why do you think there are more animals than people? ¿Por qué piensas que hay más animales que personas? Ahorita vamos a checar en el audio, ¿ok? The next exercise number two. Now listen to Lucy and Matt talking about her favorite white animals. Today talk about all the animals. Ahora escucha un audio acerca de Lucy y Matt, hablar de sus animales favoritos. Hablan acerca de todos los animales o de qué animales hablan. Tenemos wolf, jaguar o polar bear. Vamos a escuchar el audio y ustedes me dan su respuesta. Pues pongan atención and listen the audio, please. Unit three, listening, exercise two. Hi, Lucy, what are you reading? Hi, Matt, I'm reading a book about animals that live in the wild. Can I look? Yes, of course. Here you are. This is my favorite one. The polar bear? Yes, isn't it fantastic with its beautiful white fur? I like polar bears too, and wolves. They live in the Arctic as well, don't they? Yes, they do. The Arctic wolves fur is white, like the polar bears. The animal which I like best though, is the jaguar. They're so fast. And I love their beautiful colors. Okay, vamos a escucharlo una segunda ocasión y en la tercera ya traducimos de qué nos está hablando. Vamos a ver de qué animal hablan, de cuál es el animal favorito de las personas, el lobo, el jaguar o el oso polar. Pedí atención a game guys, please. Unit 3, listening. Exercise 2. Hi, Lucy. What are you reading? Hi, Matt. I'm reading a book about animals that live in the wild. Can I look? Yes, of course. Here you are. This is my favorite one. The polar bear? Yes. Isn't it fantastic with its beautiful white fur? I like polar bears too, and wolves. They live in the Arctic as well, don't they? Yes, they do. The Arctic wolves fur is white, like the polar bears. The animal which I like best though, is the jaguar. They're so fast. And I love their beautiful colors. Ahí está. Ahora sí, ¿cuál es el animal favorito del chico y de la chica? A ver quién entendió cuál es. Vamos a ver ahora sí a escucharlo parte por parte y vamos traduciéndolo. Unit 3, listening. Exercise 2. Hi, Lucy. Hi, Lucy. Hola, Lucy. What are you reading? What are you reading? ¿Qué estás leyendo? Hi, Matt. Hola, Max. I'm reading a book about animals that live in the wild. I'm reading a book about animals living in the wild. Estoy leyendo un libro acerca de animales salvajes, wild. Can I look? ¿Puedo mirar? Can I look? Yes, of course. Yes, of course, por supuesto. Here you are. Here you are. Aquí tienes. This is my favorite one. This is my favorite one. Este es mi favorito, mi animal favorito. The polar bear. The polar bear, el oso polar, ¿y qué dice ella? Yes. Sí. Isn't it fantastic with its beautiful white fur? Es fantástico con su hermoso pelaje blanco. I like polar bears, too. También me gustan los osos polares. And wolves. Y los lobos. They live in the Arctic as well. Viven en el Ártico también. Don't they? Yes, they do. Sí, sí, viven ahí. The Arctic wolf fur is white. También el pelaje de los osos, de los osos de los lobos también es blanco. Like the polar bears. Como los osos polares. El animal al cual me gusta más es el jaguar. Ellos son muy rápidos. Y me gustan sus hermosos colores. Entonces, el animal favorito del chico es el jaguar. Y de la chica, el oso polar. Y el que nos están dando para confundirnos es la letra A, el wolf, el lobo, ¿verdad? Entonces, hasta aquí le vamos a dejar, chicos, porque ya se nos acabó el tiempo. Y vamos a seguir en la clase de Zoom. Practicando con los infinitivos full y los infinitivos verb. Para que vean si entendieron cuál es la diferencia entre ambos y después de qué verbos se utilizan estos infinitivos. Me conecto dos minutos para conectarme a Zoom y les mando invitación, chicos. No se vayan. Thank you, guys.